Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual reviso uno de mis artículos de colección y ahora nuevamente le toca el turno a uno de mis autos y bueno, ahora vamos a revisar otro más de la línea Burago Junior y en esta ocasión este es el segundo modelo de la línea Burago Junior que reviso y bueno, recordarles que esta línea Burago Junior no solamente tiene autos Ferrari, también tiene vehículos Volkswagen, también tiene vehículos Jeep y vehículos de construcción Volvo y bueno ahora en esta ocasión es nuevamente un Ferrari y nuevamente un Ferrari como yo ya dije de la línea Burago Junior y este es el segundo que reviso de esta misma línea y en esta ocasión el turno es para el Ferrari 488 GTB versión Burago Junior bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto, a este hermoso juguete de colección y bueno, a diferencia de la Ferrari que revisé hace algunos meses este hermoso juguete de colección y bueno, a diferencia del ya mencionado de la Ferrari, su movimiento no es profulsado por el sonido así que se puede mover como yo ya dije libremente y bueno, este es un Ferrari 488 GTB y bueno y al igual que la Ferrari al que le apodé Kimi Reikkonen, a este también le apodé con el nombre de un piloto de Fórmula 1 este se llama Sebastián Fettel y bueno, y decidí ponerle Sebastián Fettel en homenaje al actual piloto alemán de Ferrari y bueno y con esto desearle suerte y con este homenaje desearle suerte a él este año en la Fórmula 1 para que de una vez por todas pueda ser campeón con Ferrari pero si Fettel vuelve a fracasar una vez más se va de Ferrari y bueno, espero que no tenga un fracaso este año con Ferrari y bueno aquí pueden verlo, pueden ver que es completamente de color rojo, bueno los ojos son más grandes que el de la Ferrari y pueden notar que son de color verde, bueno podemos ver, bueno aquí podemos ver las luces del auto que bueno, son funcionales, así que bueno, si apretamos este botón que tiene acá en el techo si apretamos ese botón también se activa el sonido y también con el sonido se encienden las luces, vamos a repetirlo de nuevo así es, un sonido bien simpático el que tiene este auto y bueno, muy simpático también el mismo vehículo y bueno, podemos ver que la parte frontal del capó está coronada con la parte, bueno la parte frontal tiene coronado el logo de Ferrari, el logo comercial de Ferrari que bueno, es cuadrado lamentablemente no tiene el logo triangular de Ferrari, el de la escudería debería tenerlo, no sé, los de Burago nos encargaron de ponerle en ambos costados el logo triangular de Ferrari y bueno, pero si se puede ver, se puede ver que el logo, el logo de la marca de Maranello también está en las llantas en cada una de las llantas y bueno, y con fondo amarillo y además las llantas son precisamente de color plateado y bueno, los neumáticos son de color negro y bueno, podemos ver la parte trasera bueno, las luces son de color rojo tiene aplicado el símbolo de Ferrari el famoso símbolo del cabalino rampante Ferrari en color plateado acá atrás bueno, podemos ver que tiene podemos ver que tiene en color plateado también la salida de escape los tubos de escape o escape como quieran decirle las ventanas tanto laterales como la de la tapa al motor son de color negro y bueno tiene su toma de aire ahí tiene su parrilla acá muy, muy bonito y ahora vamos a compararlo con el otro Ferrari Burago Junior que yo tengo aquí está en la Ferrari alias Kimi Rayconen y bueno son casi del mismo tamaño como ustedes pueden ver tienen la misma anchura y también el mismo largo como ustedes pueden apreciar entre ambos vehículos solamente que los ojos de este son más pequeños y los de este son más grandes y bueno este modelo es exclusivo bueno, yo si es algo exclusivo este modelo me costó 8.990 en la tienda Mirax Hobbies de Apumanque y bueno muy pronto voy a conseguir otro más de esta misma de esta misma línea Burago Junior Ferrari y bueno espero poder espero poder encontrar más otro modelo Ferrari de esta misma línea Burago Junior o tal vez podría comprar la próxima vez una una camioneta Jeep o un Volkswagen Beetle o tal vez un pero lo que nunca he visto son las máquinas de construcción Volvo acá en Chile bueno espero poder verlas también en Mirax Hobbies y bueno lo recomiendo 100% para todos los fans de Ferrari y también para los fans de la marca Aburago aunque aunque es aunque va aunque está dirigido principalmente a niños pero bueno eso no me importa yo de hecho estos juguetes son precisamente para niños pero igual me gustan igual me gusta comprarlos y bueno este este ha sido todo este ha sido mi video mi video review de este 488 GTB de Ferrari en versión Buraco Junior y bueno con esto me despido nos vemos en otro video cuando lo vean comentan cuando lo vean comenten den su me gusta y suscríbanse y bueno ahora sí me despido nos vemos en otro video adiós camifuera chao y para despedirme el sonido de motor de este auto ahora sí chao chao